Una persona muy directa y en cuestiones de trabajo Siempre estoy listo pa' todo A lo que venga yo le atoro Siempre bien firme sea mi modo Cuando hay trabajo no me raco Si descanso me destranco Y me encanta darme mi rato Pa' disfrutar lo que he ganado Y he recorrido muchos lugares Disfruté de sus mancares Me encanta gozar la vida Soy bueno en lo que desempeño Cualquiera se pareja a los que se encuentran arriba Yo desde abajo le he luchado Y he aguantado los putas Y aunque mucho le he batallado Le agradezco